y bueno amigos lo primero que vamos a hacer es empezar a picar nuestros vegetales vamos a sofreír en una pequeña cama de bacon para esto vamos a utilizar unas seis tiras de bacon vamos a picar bien una cebolla morada agregamos un par de ajos picados sazonamos bien con sal y pimienta tomamos unos chorizos los picamos en trozos y también teníamos en nevera unos tomatitos vamos a sofreír todo esto apropiadamente ahora vamos a agregar los chorizos que picamos finamente esto obviamente hasta llevarlos a dorarse agregamos unos albaricoques deshidratados para que le den un toque dulzor a nuestro relleno esto va a ser aproximadamente como una taza de albaricoques picados vamos a agregar un par de nueces molidas también para darle un toque crunchy y también darle algo de aroma vamos a sofreír todo esto apropiadamente reduciendo bien los jugos y vamos a agregar seis tazas de caldo de pollo al caldo de pollo le voy a dejar la receta igual arriba o abajo en los comentarios para que lo preparen en su casa ahora vamos a agregar tres tazas de arroz no vamos a lavarlos para no perder el almidón que tiene el arroz y que de esta forma nos quede un poco pastoso el resultado final del relleno vamos a agregarle una ramita de canela para que le dé ese toque y ese olor navideño tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo medio durante 20 minutos una vez nuestro tiempo ha pasado obviamente ha secado bien nuestro arroz vamos a retirar la ramita de canela y revolvemos un poco el arroz para dejar que se enfríe obviamente lo vamos a meter frío dentro del relleno así que nada más vamos a abrir un poco el espacio y retiramos de la sartén este relleno es súper sencillo y obviamente vamos a prepararlo vamos a rellenar bien nuestro pavo pavo que teníamos previamente marinando voy a dejarles otra receta próximamente que les va a mostrar como marino tanto un pavo como una pierna de cerdo para tenerlas listas al momento de la preparación y que tengan mucho gusto esta receta es riquísima les va a gustar a todos de verdad preparen a sus hogares los animo una vez tengamos nuestro pavo bien relleno vamos a tratar de cerrar las piernas del pavo los muslos de pavo vamos a agregarle una cebolla para que sea mucho más fácil manipular lo que no se salga nuestro relleno y que al momento de la cocción todo permanezca adentro agregamos media cebolla vamos a tapar bien y después entonces vamos a llevar al horno de esta forma vamos a poner una pequeña cama de vegetales ponemos cebolla apio algo de laurel colocamos zanahorias si pueden colóquenle también un puerro y agregan agua agua en este caso porque ya el relleno tiene caldo de pollo así que vamos a agregar cerca de un litro de agua y vamos a utilizar esto como cama el agua nos va a ayudar a que se genere algo de líquido y podamos entonces preparar apropiadamente lo que es el gravy para tener algo de sabor extra en nuestra líquido final en la reducción del caldo y la cocción del pavo vamos a agregar alrededor de taza y media de vino de cocina puede ser un vino de cocina blanco puede ser un vino normal de estos de cabarnet sauvignon el que bien tomen ustedes en hogares para que le aporte extra de sabor para preparar el gravy vamos a agregar también lo que son las vísceras el pescuezo del pavo que esto va a ayudar a realzar mucho más el sabor del resultado final todo esto va a ser una mezcla no desperdicien ni una sola parte del pavo porque de verdad que todo sirve todo sabe muy bien al final en la preparación tanto los hígados como el corazón quedan muy muy sabrosos muy condimentados gracias a todo el marinado del pavo todo el sabor del relleno y queda fantástico vamos a llevarlo al horno a 350 grados centígrados por alrededor de unas tres horas debido al peso del pavo en los comentarios les voy a dejar el tiempo de cocción que utilizamos para este pavo y el peso del pavo vamos a retirar nuestro pavo colamos todo lo que es el caldo y vamos a reducirlo y